¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más con Sam & Max, Hit The Road. Antes de marchar, que tenemos que ir a buscarle unos caramelos a el hombre topo del túnel del amor, una cosita que me dejé, que había olvidado que nos podemos llevar. Pero esta mano, la mano de Jesse James, nos la podemos llevar. Max, quita... Si estás en medio. A ver si... Ahí estamos. Nos podemos llevar la mano, pero no la podemos abrir, si no me equivoco. En principio, no la podemos abrir y no tenemos... No hay un botón de abrir en este juego, ¿vale? Como podéis ver, las acciones, ninguna es abrir. Tendremos que dárselo a alguien para que lo abra. Y ya que vamos a ir a buscar unos caramelos, pues vamos a ver si aprovechamos y nos lo abren, porque lo tenemos que hacer aquí. Vale, este es el primer de los Snookies, o Snackies. Y eso, hay tres. Cada uno tiene una cosa ligeramente distinta. Pero bueno, vamos a llevarnos esto de aquí en el suelo. Parece una... Una simple... Esto. Vaso. Por cierto, he puesto el texto un poco más lento, porque me lo habéis pedido alguno. Y... Vale. No tenemos nada más por ahí. Vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que podemos llevarnos. Tenemos varias cosas. Tenemos el juego del coche bomba. Es el juego de la bomba portable. Que lo probaremos más adelante. ¿Son estos los caramelos? No. Max trató de apuntar uno la última vez. No. ¿Esto es de aquí arriba? Vamos a comprobar. Es una caja de canales de pecan. En español los llaman caramelos petaceta. En inglés los llaman... Bueno, son caramelos con sabor a pecan. O sea... No sé hasta qué punto es lo mismo, pero diría que no lo es. He's one hell of a soda jerk. Y bueno, aquí tenemos a Bernard del Día del Tentáculo, pero sin gafas. Bueno, como veis, Max está pidiendo ir al baño todo el rato. Ahora vemos qué hacemos con eso. I thought I'd have something to say to you, but my mind's like a sieve. No te preocupes por eso. Antes que nada, vamos a intentar marchar. A ver qué pasa, porque nos hemos llevado las cosas sin pagar. ¡Para! ¡Vámonos por aquí! ¿Vas a ir aquí sin pagar? Vale, una cosa más que queremos hacer es que nos abra la mano. Y vale, ha hecho esto. Bueno, vamos a hablar con él. No sé si tenemos... ¡Ah, sí, claro! Tenemos que pedirle la llave del baño, para que... ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Tenemos una cuando nos graduamos de SNUCKIU! ¡Pero suficiente sobre mí! ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Sabes algo sobre Bigfoots? Solo lo que leo en la Encuentrador Internacional Internacional de Encuentrador de la S.T.A.R. ¿Algo más? Bien, lo demás no importa. ¿Qué puedes decirme sobre estos? Esa es una caja de nuestro famoso SNUCKIU! Pecan flavor candy. Trabajo de patatas de cocodos de cocodos en todo el lugar. Bueno, vamos a pedirle la llave del baño. Mi pequeño amigo tiene que usar las instalaciones. Las instalaciones sean malditas, necesito un baño. Están en la parte. Aquí está la llave. Vale, y esto tenemos que hacerlo rápido. Es una gran rastra que se conecta a esa llave. Porque queremos... Queremos esa lima. No, solo tuvimos problemas con los thugs robando nuestras claves de cocodos 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 de cocodos. Tenemos que darnos prisa. También, si no hubiésemos pagado primero, pues ahora tendríamos... No nos daría tiempo a hacer esto. Pero básicamente, tenemos que pillar a Max por el camino. Max. Estoy lleno de disgust y un sentido extraño de desesperación. ¿Y? Quiero la llave. Creo que deberíamos mantener la rastra. Vale, y bueno, vamos a preguntarle cosas extra. Ay, madre mía. Tengo un segundo, voy a beber porque... Tengo la garganta, que no sé. Tengo como una lima, yo también. Quiero decir, porque nos hemos llevado una lima. En fin. Creo que a ustedes se lo habíamos preguntado. Pero bueno, ahora podemos decirle esto. ¿Por qué este juego se llama Car Bomb, por lo menos? Para evitar que nos salga el pantalón. Bien. Pero no usas ni pantalón. No me recuerdas. Bien. Vale, no tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo desde el inventario. Pero es uno de los minijuegos estos que comentaba. Vale, podemos jugar. Y básicamente es un hundir la flota. Ponemos los distintos vehículos. Se podían girar. Eso es con el botón derecho. Tenemos un coche de cada tamaño. Y luego tenemos estos que devuelven los disparos, vamos a decir. Vale. Y entonces vamos a jugar un hundir la flota, básicamente. Vale, te vas marcando. Y tenemos estos. Y estos, en lugar de solo ser un disparo, hacen como nueve, si no me equivoco. Entonces. Oh, hemos pillado el trailer este. La caravana. Vaya, paro otro lado. No es muy bueno Max jugando a esto. Uf, has estado cerca. Vas a tirar uno de estos aquí. Oh, no. Bueno, no sé. Creo que con el disparo este gordo, también puedes ignorar los trampolines. Vale, efectivamente. Algunos parece que te están cayendo encima, pero no. El problema es que los de aquí abajo no se quedan marcados. Pero vamos, esto es... Pues eso. Hundir la flota. No tiene más misterio. Oh, no. No es mi taxi. Vale, lo he tirado justo encima. Ahora lo voy a petar para otro lado, creo. Vamos a probar aquí. La verdad es que... Bueno, esto es hundir la flota. No tiene más. Pero ya veis. Tenemos un minijuego aquí que... Mola porque si miras... Si miras algunos juegos Sareware de la época... Solo esto, ¿vale? O sea, tienes el típico... Hundir la flota, ¿vale? Y lo mismo te quieren cobrar 10 pavos o 25 pavos por él. Y aquí está incluido en el juego como una chorrada. Como un easter egg casi. Si es tan cerca de ganar... Que lo sé. No sé. Qué malo es Sam, ¿eh? Digo, Sam no. Sam soy yo. What? Ah, están puestos los dos en vertical. No sé dónde la ha tirado. No, creo que... Bueno. ¿Y qué nos queda? Nos queda el que solo es uno. Uf, vamos a ver. Cabe decir que no ganas nada tampoco por pasarte esto, ¿vale? Es solo una chorrada. Una chorrada. Pero bueno, ahora encontrar... Su puto coche. Se queda este. Que puede estar en cualquier sitio. Claro, solo ocupa una casilla. O no, nos tira el gordo. Miss. Hit. Miss. Miss. Hit. Miss. 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 Bueno. Vamos a hacer... Diez turnos más o así. Y... Y si no lo sacamos, pues no pasa nada. You destroyed my De Soto. Miss. Of course you realized this means war. Va a tirarnos otro pepino. A ver si no lo tira justo en la esquina. Miss. Creo que nos da. Miss. 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 Pues que perdamos incluso. Miss. 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 A ver la última. Hit. Ahí está. La última línea. Miss. Ah. Oye, este ya lo había dado. Miss. Hit. Miss. Madre mía. Madre mía. Qué tensión. Miss. Seguro que hay alguna técnica más elegante. Pero es que normalmente, si yo sepa, en un De La Flota, en el clásico al menos no hay barcos de uno. Hay dos barcos de tres. Miss. O sea, está el barco y el de submarino, puede ser, que son de tres. El instructor y el submarino, creo. Miss. El portaaviones son cinco. Miss. O puede, hay una fragata de cuatro, puede ser. Miss. Y luego hay un barco de dos. Miss. Pero no hay ninguno de uno, precisamente por esto. Miss. Miss. Que se convierte en, o sea, ya de por sí el juego tiene, tiene una, es un poco limitado en, en estrategia, ¿vale? Pero si encima tienes que, básicamente, buscar por todo el, por todo el mapa, un cuadrado. Miss. O sea, no puedes, aquí, pues si hubiésemos dado a este, luego podríamos haber pensado, ah, igual es para un lado, igual es para el otro. Pero, pero esto es simplemente potra. Oh, vaya, hemos perdido. Bueno. I win. Y bueno, puedes seguir jugando para salir Pulsas Q. Y, como dice Sam, es una puta mierda, vámonos aquí y vamos a ver si progresamos un poco en el juego. Antes de eso, vamos a pasar por estos. Vosotros snackis, tienen cada uno su tema. Y vamos a llevarnos esto. Siempre hay alguien, por cierto, comiendo. Y siempre hay un Bernard. Vamos a pagar. Creo que tengo que hablar con él. No es mi tipo. Hey, buen vestido. Quiero comprar. Quiero comprar. ¿Tienes dinero? Claro que lo hago. Aquí. ¿Eso será todo para ti hoy? Eso será todo. ¿Algo más? No. Bueno, y una vez hemos hecho el puzle de la llave, ya no nos lo pide más. Gracias a Dios. Entonces, los otros midijuegos son más chorros aún. Este es el libro oficial pirata de Sam y Max paint by number book. Y esto, pues eso, pues... Es un... Un... Llamarlo juego es un poco... Es un poco... Exagerar, creo. Lo que... Lo que es. Pero bueno, básicamente, pues eso. Vas pintando. Y cada vez que lo abres, tienes una escena distinta. Si no lo recuerdo mal, podemos mover la caja, además. A ver si abrimos otra. Ah, no. Es la misma. ¿No había otra? Igual hay que acabarlo primero. Mejor era que había... Había más, eh... Más escenas de estas. Y vamos a ir al otro. Y enseño la otra cosita que tienen. Total, es una tontería. Pero así las tenemos todas. Este es más Bernard que los anteriores. Estás muy chévere para un mínimo de gasto, earner. Todos los estudiantes de SNUK-EU han cumplido cursos en excesiva y desmantelación. Pero suficiente sobre mí. ¿Qué puedo hacer para ti? Quiero comprar esto. Quiero comprar esto. ¿Tienes dinero? Claro que lo hago. Aquí. ¿Eso será todo para ti hoy? Eso será todo. ¿Algo más? No. No tienes idea de cuánto mucho escucho eso. Es el libro de Sam & Mac. Otro minijuego, vamos a decir. En el que, bueno, pues elegimos cosas. Para que los personajes estén vestidos. Aquí tenemos las de Sam. Y aquí tenemos las de Max. Y hay más. Podemos vestirle de torero. En fin. Otra. Otra tontería metida aquí. No sé. Tiene. Tiene su cosa. Vale. El hecho de que me dieran esto. No sé en qué estaban pensando exactamente, pero. Pero bueno. Vale. Pues ahora sí. Vamos a continuar con lo que es el juego de verdad. Nada de lo que hemos hecho hoy. Bueno. Hemos avanzado en algunas cosillas. Aunque no me parece que hemos abierto la mano. No la mano. La jarra de la mano. Hemos conseguido los caramelos. Y el vaso. Que nos hará falta mucho más adelante. Por el momento vamos a ver si. Si nos dan la llave. Del. Del trailer. Trailer. Caravana. Y bueno. Esto tenemos que volver a hacer. Lo mismo. No podemos simplemente. Ah, no. Juraría que tenías que hacer el puzzle cada vez. Bueno. Vamos a darle los caramelos. Aquí. Pensaba que tenías que un poco de candy. Gracias. Pecón es mi favorito. Hey, tú está bien. Take este key como un token de mi apreciación. Wow. Este es un key. Ok, Sam. Vamos a ir de aquí. No, 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 no. I've got a great story you should hear. Ah. Keep it short, kid. My partner's got a low tolerance for long stories. Well, it all started the day before today. I remember it like it was yesterday. It's not widely known, but Trixie had fallen in love with Bruno. Every night she'd sneak into the freak show tent and read to him what she imagined to be his favorite bedtime stories. She seemed as happy as a self-mutilated parody of nature could be. But she could never truly be happy until her beloved Bruno was free. Finally, she decided to do something about Bruno's predicament. She begged Flambe, the fire breather, to free the Bigfoot from his icy cage. Flambe took pity on poor Trixie and liberated Bruno. And the happy couple haven't been seen since. Hell of a story, ain't it? Well, y por si no se había quedado claro, la llave es una palanca. Bueno, pues eso explica algunas cosas, pero todavía no sabemos dónde están ninguno de los dos. Y es lo que nos han pedido que hagamos, encontrarlos. The time of love is already operational. The time of love is already operational. No sé por qué, tenía el recuerdo de que eso era distinto, que teníamos que hacer el proceso cada vez, pero bueno, mejor así. Vale, pues vamos a, si venimos por aquí deberíamos encontrar el trailer. Aquí está. Trailer, otra vez lo he llamado. Caravana. Y... No, ya ve. Oh, Sam, that's a crowbar. Let's pummel somebody. Hey, Max, come here. What? Watch this. Well, this is undignified. Oh, boy. No, ha dicho, es indignante. Ha dicho que no es muy digno. Es distinto. Bueno, pues esta es la habitación de Trixie. Vamos a ver qué podemos mangar. Oh, they're genuine Scrantonese potions of fertility. Let's take them. I don't think we should risk being any more fertile than we already are, Max. Vale, esto si no recuerdo mal, se puede abrir. Hey, there's a neat costume in here. Disfraz de... Ya ve zancuda. ¿Algo más? There's nothing else in here. ¿Y aquí? Hmm. Hmm. It's a scorecard from the Gator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Interesante. It's a scorecard from the Gator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Así que ha estado por allí. ¿Algo más? No. ¿Hay algo más que tendría que llevarme de aquí? Creo que... No. Que eso es todo. Voy a que me deje alguna cosa, ¿eh? Si me deje alguna cosa, no... No dudéis en mencionármelo porque... Ya digo, que el juego me lo sé, más o menos, de memoria. Pero según me van saliendo las cosas, igual que me había dejado la mano, me puedo dejar otras cosas. Vale. Pues... Creo que ya está. Que con esto podemos pirarnos... Voy a ir por ahí, que es más lento. Podemos pirarnos... O sea, podemos ir al siguiente sitio, que es el... El club de golf, básicamente. Uy. He abierto esos inquéros. Podemos preguntarle a Flam B al respecto. ¿No eso suena? Mucho. Supongo que hay un truco para comer. Solo no he podido saberlo. No, no, no. Tu ineptitudes... ...gives hope to all of us further down in the food chain. ¿Es there anything else I can do for you? ¿Cómo tricks he talk you into freeing Bruno? ¿Qué charme me with your feminine wiles? ¿Qué also promised to pay me 20 bucks? You can drop the act. We know it was your kerosene-soaked breath that freed Bruno. Y, we know that you sometimes go for days on the same pair of socks. Okay, you cut me. Just don't tell my bosses. Maybe we should rat him out, Sam. The thought of him out in the streets drinking lighter fluid seems somehow ironic. It's scary to watch you wrestle with abstract concepts, Max. Eh... Good. You know, I dated a Siamese twin poodle once. I think that would be twice, Sam. What can I do for you? What can you tell us about Trixie? She's a very caring sense. If you don't want to talk to me. You ever heard? No. You know? Green and rusty? Paulin. Well, it's back to the big... Vale, no tenemos que... Ni siquiera podemos decírselo, así que... Vámonos. Y... Bueno, eso. Ahora tenemos esto aquí. Podríamos ir a los otros dos sitios que estaban abiertos, pero todavía no podemos hacer muchas cosas. Joder, chaval. Y prepulso sin querer... En la caja que abre el inventario. Vale, antes de meternos para allí... Tenemos esto. De hecho, tenemos esto. Que ahora veremos lo que es. Vamos a hablar con este pago. Ditto. Casi tiene las manos. ¿Vale? 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 me started about bigfoot i used to have a bigfoot he was my star attraction i'm beginning to sense a theme here i kept him fed and sheltered and how does he repay me in tens and twenties no he ran away did he have help well someone must have given him that there acetylene torch to cut through his protective ankle wear protective ankle wear okay i've got an inexplicable urge to buy some suitcases don't even joke about it city boy don't go anywhere where would i go vale como veis hay un dunk the beast que está cerrado y aparentemente esto era la atracción del del yeti básicamente que tenía aquí esclavizado creo que no tenemos nada más que hacer aquí más que entrar como propiamente he dicho en el campo de golf max let's go and the proprietor has no idea what happened to his bigfoot that's what he said mr bumpus you know lee harvey i'm beginning to think that vast unseen forces are aligned against my quest for a bigfoot ditto ditto hey look it it's those two uh what was that word sam misanthropes yeah misanthropes what are you anyway the president of the hair club for short people this is mr conroy bumpus fame country and western star i'd suggest you show him some respect yeah well he looks like a lounge lizard to me and i'll bet his scalp itches from that bad rug maybe you should watch yourself little furball yeah well i've got more hair on my fuzzy little butt than you do on that hollow country head of yours okay i've had enough nobody makes fun of my hair hold still you flea bitten polecat here you go boss what a jerk it's a nice five iron though well 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 now we have to do here a thing now that i think 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 we have to rescue a max and to rescue a max we have to do something that i think i've forgotten yeah nice alligators do you like roaches okay okay we have to do we have to do we have to do a bridge with the crocodiles but we have to do it with the pelotas we have to do first we have to do the world of the peces or as it is called because we need we need we need a specific cube that there is there so we have to do here yes we can pass everything now we can take one of these here I hear a far off rumble something happens extraño pero relevante no obstante no para ahora mismo así que weird it's a bucket of fish vale nos llevamos el pescado el bote de pescados este y vamos a ver si rescatamos a a max no podemos jugar sin él bueno en realidad podemos hacer bastantes cosas sin él pero lo que tenemos que hacer es cambiar las pelotas de golf por los pescados y ahora vamos a ver si recuerdo cómo se hacía esto porque no me acuerdo la línea exacta que teníamos que hacer es un poco lento eso sí como veis tira ahí el pescado y entonces el cuadro de hilo se acerca y y eso es donde queda la parte de atrás vamos a ver lo vuelvo a tirar ahí le puedo dar la vuelta para fuera un poco más rápido vale aparentemente solo comen una dirección vale probemos ahí como veis sam nos va a estar no sam somos nosotros joder como veis max nos va a estar animando constantemente espera si lo digo ahora es que no sé si ahora lo que va a hacer va a ser ir hasta la derecha girar otra vez y quedarse donde está básicamente no vale eso es vale vamos a ver porque no sé si puedo subir por ellos ahora mismo no sé hasta dónde puedo cruzar la puedo bajar aquí este puzzle siempre se me dio mal y sé lo que hay que hacer vale sé que o sea hay que hacer un pues eso un puente que no me acuerdo es el sitio por el que tienes que ir exactamente creo que la idea es que saltas de estos tres y te subes a uno de estos y luego sigues para allá pero veis es que parece como que se alejan mazo entonces no sé o sea se los comen y luego avanzan lo que les da la gana vale probemos lo que sé si lo veía a este lado obviamente se sale bueno vamos a probar qué es lo que pasa si lo tiro más o menos por ahí claro lo que pensaba dar la vuelta entera y se queda básicamente donde estaba me cago este puzle con no sé 12 años o así cuando lo jugara me me hacía mucha gracia eso pero pero era otra época una madre que me parió es que además hay como huellas en la arena pero estoy bastante seguro de que no no es el camino podemos probar por aquí a ver si esto funciona tío o sea hasta dónde te vas macho nice alligators ¿te gusta rochas? vale vamos a ver si con esto podemos llegar hasta la zona central hasta aquí ¿no? es que ni siquiera podemos bajar no sé igual tengo que hacer todo el todo el camino por cierto bueno veis ahí que en la jaula pone Dunk the Beast que básicamente sumerge a la bestia entonces si no me equivoco podemos podemos darle desde aquí y ver lo que pasa pues se acaba de pasar vale vamos a ver si si esto lo alinea yo creo que de todas formas este primero de aquí está mal puesto pero bueno igual me equivoco bueno chaval o sea no puedes irte más lejos bueno aparentemente había que ponerlos a todos y ya está mejor bueno creo creo que solo tenemos que hacer esto hey Sam hey what I found another sample of Sasquatch fur and mange in the booth while I spent my young life waiting just sitting there in that horrible booth waiting jeez Max get over it ok here you carry it I'd better I'm not sure where you'd put it that's none of your business Sam porque es que nos da el pelazo este lo podemos bueno que es como el otro y que cuando nos hemos caído se ha abierto esta puerta que antes no se veía y que podemos abrir y si nos apartamos veremos que it's a snow globe from the mystery vortex in scenic Goldwump Washington tenemos una nueva localización let me see take a look too bad it's empty or we could shake it like this yeah what's that writing on the bottom of the globe to Elmo the Bigfoot keep on truckin Shavuul the Mole Man hey maybe Shavuul is at the mystery vortex let's go there before I'm distracted by something eh bueno pues de hecho sí tenemos que ir al al vortex del misterio ese pero creo que lo haremos en el siguiente episodio no vamos a dejarlo aquí por hoy y nada nos vemos la semana que viene con más Samanmax hit the road donde iremos a buscar a Shavuul al vortex del misterio un lugar bastante bastante peculiar lo dicho nos vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós adiós la semana